La Superintendencia de Industria y Comercio ha emitido una contundente resolución contra la empresa RappiSAS, exigiendo un cumplimiento estricto de los estándares de calidad y tiempos de entrega en sus servicios. Tras recibir 70 denuncias de consumidores que reportaron múltiples inconvenientes al usar la aplicación móvil y la página web de la compañía, la SICA ha decidido intervenir para proteger los derechos de los usuarios y garantizar un servicio adecuado. Mediante la resolución número 27648 de 2024, la Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, impuso una serie de medidas específicas a RappiSAS. La empresa tiene un plazo de 45 días hábiles para acatar estas órdenes a partir de la notificación de la misma. Entre las medidas ordenadas, se destaca la obligación de asegurar la calidad de los bienes y servicios ofrecidos, cumpliendo con los tiempos de entrega prometidos a través de su aplicación y página web. Además, Rappi deberá abstenerse de entregar productos o servicios sin previa y expresa autorización por parte del consumidor. La compañía también tiene la obligación de cumplir con la garantía legal de los productos que ofrece, modificando la información que exime su responsabilidad en este aspecto. Esta medida busca eliminar cualquier confusión o engaño a los consumidores respecto a sus derechos de garantía. Otro punto crucial de la resolución es la exigencia de proporcionar información clara y suficiente sobre los motivos de bloqueo de cuentas de usuarios, así como detallar el precio de los productos con la indicación del precio por unidad de medida. Además, Rappi debe garantizar que los precios cobrados correspondan con los informados en sus plataformas de venta. En cuanto a las propinas, la Superintendencia de Industria y Comercio ha ordenado a Rappi informar de manera visible y fácilmente identificable que éstas son voluntarias y que el valor predeterminado es sólo una sugerencia, pudiendo ser modificado por el consumidor. El derecho de retracto de los consumidores también ha sido reforzado. Rappi deberá permitir a los usuarios ejercer este derecho sin remitir la responsabilidad a terceros, eliminando la exigencia de presentar factura de venta para hacerlo efectivo. Asimismo, la empresa deberá evitar publicidad engañosa y asegurarse de que todas las promociones y ofertas incluyan términos y condiciones claros y completos. Las cláusulas de términos y condiciones de uso de la aplicación y la página web de Rappi también serán revisadas. La Superintendencia de Industria y Comercio ha ordenado modificar aquellas que eximan a la empresa de responsabilidad por la falta de disponibilidad, calidad, precio y estado de los productos comercializados. Para mayor transparencia, Rappi deberá incluir en sus medios de comercialización información detallada como su razón social, número de identificación tributaria, dirección de notificación judicial, teléfono, correo electrónico, características esenciales de los productos, plazo de validez de la oferta y precio, y procedimientos para ejercer el derecho de retracto y la reversión de pagos. También se ha exigido la implementación de un mecanismo para que los consumidores puedan hacer seguimiento de sus peticiones, quejas y reclamos. El incumplimiento de estas órdenes resultará en multas sucesivas de hasta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme al numeral 6 del artículo 61 de la ley 1480 de 2011. Estas sanciones se impondrán mientras la empresa permanezca en rebeldía y sin perjuicio de otras sanciones procedentes por inobservancia de las normas y órdenes previas de la superintendencia. Este caso subraya la importancia de la vigilancia y regulación estricta para proteger a los consumidores y garantizar que las empresas cumplan con sus obligaciones. La acción de la Superintendencia de Industria y Comercio envía un mensaje claro sobre la seriedad con la que se deben tomar los derechos de los consumidores en Colombia, estableciendo un precedente importante para futuras intervenciones regulatorias en el mercado. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki, 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias.